la inseguridad sigue creciendo en el país. Vamos a conocer dos historias en este reportaje que nos tiene Juan Néder. La percepción de inseguridad en República Dominicana es una de las más altas de la región, de acuerdo a un diagnóstico presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que indican que cientos de personas han sentido la necesidad de cambiar de barrio por temor a la delincuencia. Este es el caso de la familia Luna, cuyos miembros vivieron una terrible experiencia dentro de su hogar. Mientras todos en la casa dormían, dos ladrones irrumpieron su tranquilidad luego de forzar la entrada de la casa de Eugenia. En un instante yo escucho que mi mamá está gritando, ladrones, ayúdanos, ladrones. Yo me bloqueé, le dije a Víctor, ve, porque estábamos escuchando ruido en la sala. Entraron por la puerta corrediza de la galería, donde se encontraba la madre de Eugenia durmiendo, que fue la primera en percatarse de la situación. Me despertó con los gritos, yo brinqué de la cama y corrí a la sala, porque realmente yo no entendía nada. Yo oí gritos. Yo brinqué a la sala y me fui corriendo. Cuando voy llegando al pasillo, que voy llegando a la puerta, veo una sombra que va levantando la madre. En ese momento, Víctor, su esposo, que se encontraba con ella en la habitación del fondo de la casa, enfrentó cara a cara a los delincuentes. Yo comencé a escuchar primero tiros y después estaba fajando. Yo en un instante realmente pensé, yo escuché cuatro tiros, se tiraron cuatro, cuatro tiros. Yo en un momento pensé que lo mataron. Yo pensé que lo mataron porque había un silencio y en un momento mi mamá comenzó a gritar, a vecinos, ayúdanos. Mientras nos narra la cruda y dramática escena que vivió 48 horas antes, se estremece al recordarla. Segundo, pensaba si voy a salir, mi hija puede salir atrás de mí. Y como escuché tiros, una de esas balas podría matarme o a mí o a mi niña. Cuando yo le grité a mi madre, él está vivo, cuando decía él está vivo, entonces yo me paralizé realmente, era algo tan frustrante, algo tan psicológicamente muy difícil. Víctor desafió a los hombres tratando de evadir los golpes y disparos durante varios minutos, sobre todo flanqueando el acceso al pasillo que conduce a las habitaciones. Cuando oí el primer disparo, cogí la pistola con la mano de él y en el forcejeo, él me disparó de nuevo y me dio en el hombro, o sea, me dio en el bíceps. Y yo solté el arma por el fuego, me cortó y todo. Entonces yo intenté darle con la misma mano y él me cachó, me dio dos cachazos, me dio ahí también, me dio dos en la cabeza. Aún herido, siguió peleando contra los dos hombres, hasta que logró derribar a uno de ellos, que lanzó la pistola al otro, con la intención de que le disparara a Víctor. Él me dice, y le dice, mátalo, mátalo, mátalo. Entonces yo me paro y me tiro para atrás y él me apunta. Yo sentí que el arma se encaquilló. Realmente yo sentí que el arma se encaquilló, pero me dicen que él disparó cuatro veces. Cuando intentó derribar al segundo hombre que le apuntaba, intentó un último disparo que atravesó la puerta de entrada de la casa. En todo momento pensé, si me matan a mí, también me van a matar a mi familia. Yo estaba muy preocupado por mi familia, por mi hija, y esa era mi única preocupación. Inmediatamente su esposa le dio primeros auxilios y trató desesperadamente de llamar al 911, quienes según su relato no les dio asistencia médica, retrasando el auxilio con preguntas repetitivas. Había un muchacho que ni siquiera sabía ni hablar ni escribir. Yo le estaba diciendo, por favor, venga, le estaba diciendo la dirección, que entraron dos ladrones, que le dieron un tiro a mi esposo, que por favor, que mande una ambulancia. Él escribió, yo creo que él escribió mi dirección como siete veces. La policía se presentó 45 minutos después de varias llamadas al 911 desde los celulares y del teléfono fijo de la casa. Mis suegros incluso ya estaban aquí en el hospital porque ellos sabían que iban a llegar. Ellos lo estaban esperando aquí. O sea que mis suegros de Almarosa Primera a Villamella, vamos a decir prácticamente que estamos en Villamella, llegaron primero que la policía. La primera patrulla que se presentó no hizo muchas preguntas. Solamente preguntaron por dónde entraron. No preguntaron tamaño, altura, peso, no preguntaron nada. Solamente por dónde entraron. Te daron fotos a la sangre y más nada. Posteriormente, al no haberse presentado la ambulancia del 911 y ante la pérdida de sangre, su padre pidió a los policías transportarlo al hospital cercano, donde le dieron las atenciones de emergencia y aún sigue en recuperación. La bala entró por el bíceps, se me alojó al lado del corazón, a centímetros del corazón, y luego bajó, me perforó el pulmón y ahora la tengo alojada en la columna, o sea, cerca de la columna. La espantosa experiencia de esta familia los ha llevado a dejar la casa en la que viven por temor a una posible represalia de los atracadores. Si no hubiera llegado a tiempos al hospital, otra historia estuvieran contando. No deja de sorprender este caso entre muchos expuestos a los medios diariamente, como es el asalto al comunicador Emilio Ángeles cuando entraba en su residencia, entre muchos otros que no trascienden y desconocen. Y entonces, ¿dónde está la vigilancia nocturna de nuestra ciudad? No, no, no. Uno de la policía de la señora. Hace unos días, Pavel Núñez publicó lo que le sucedió a la misma noche del asalto en la residencia de Eugenia y Víctor. Yo llego al semáforo, el semáforo está en rojo, duro unos cuantos segundos esperando que cambie, veo que no viene nadie, que está totalmente desolado, fue por los alrededores de la bomba Shell que está por ahí por los próceres. Dije, bueno, pues, no viene nadie, sigo adelantando. Una media cuadra después del semáforo fue interceptado por una patrulla y accedió a detenerse. Le pidieron sus documentos y le comunicaron que estaba detenido y que debían ir al destacamento del 9 de la carretera Duarte. Yo le digo que obviamente ellos no son del cuerpo de AMED o del cuerpo de tránsito para detenerme por esa razón. Y que cuando tú cometes una infracción, no un delito, como él lo estaba describiendo, de tránsito, a ti te ponen una multa que tú pagas en el banco de reservas. Accedió de todos modos a ir al destacamento, pero en ese momento el policía cambió su actitud y comenzó a insultar y atropellar al cantautor. Entonces ahí empiezan los insultos, ahí empieza Akeroso, ve adelante, en ningún momento yo di mi nombre, pero él tampoco se detuvo a leerlo, no sabemos si en realidad sabe leer. Pero el que sí sabía leer y reconoció al cantante fue el que estaba a cargo del destacamento y estaba detuvo. Y le dice, sueltenlo que ese hombre es un cantante y le dice, no, lo que hay que trancarlo porque amaneca cantando. Entonces, el tipo le dice, no, pero que no estamos hablando de un cantante que está empezando y le empieza a hacer la historia. A partir de este momento el policía que lo detuvo mágicamente cambió de parecer y decidió que todo lo que antes era un delito ya no lo era y el que razonaba con sus papeles en la mano comentó que la gente cuando comete un delito debe pagarlo con cárcel o dinero y que lo iban a dejar ir porque era un cantante y figura pública. Fíjate que la intención es tan marcada de no dar a conocer su identidad que no tenía la placa. Luego de los hechos y debido a su indignación Pavel publicó esta experiencia negativa en su página de fans de Facebook y ha obtenido más de 800 comentarios. Luego en los relatos de Facebook que yo veo debajo de lo que yo puse me doy cuenta que esta es una práctica que ellos usan. O sea, la palabra destacamento es mágica porque en el momento que ellos mencionan destacamento eso tiene una remuneración. Pero entonces, ¿dónde deberían estar patrullando estos policías? Tú te preguntas si su función entonces es estar en esos puntos estratégicos para recoger las propinas o al meseros de un gran restaurante llamado República Dominicana o si su función es obviamente acudir al llamado de personas que estaban en un real peligro como es el caso que estamos describiendo. Explicó que el que aún los policías incurran en este tipo de acciones lo quieren justificar por las largas horas de labor del cuerpo castrense o por los bajos salarios pero la moral no tiene precio. Y entonces nosotros estamos en manos de personas que no tienen la preparación para darle protección a nadie. Dos historias muy desligadas pero con mucho en común. En una los policías tardan mucho en llegar y en la otra aparecen precozmente y tratan de chantajearnos. Al parecer aún estamos en proceso de limpiar nuestra policía y establecer sus funciones en nuestras calles que debería ser protegernos y auxiliarnos en momentos críticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!